Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este debate en el marco de las elecciones 2019. La verdad que es una alegría para nosotros poder propiciar este encuentro y que se hayan sumado estos 7 candidatos y una candidata que están pensando en ser intendentes de la ciudad capital. Reivindicar antes que nada la naturaleza de la comunicación cooperativa y en tiempos de adversidad para la pluralidad de voces reafirmar que hacen falta más ejemplos como el de este canal cooperativo que tenemos aquí en Santa Rosa en todo el país. Les agradecemos desde ya a todos aquí por estar presentes, vamos a ir presentándolos. Van a tener como ha ocurrido en otros debates, ustedes que los han seguido seguramente ya más o menos conocen cómo es el método, cómo es el desempeño. Van a tener un minuto en algunos casos o dos minutos para responder cada una de las consultas. Son ocho, claro, hay poco tiempo, va a resultar poco, así que vamos a pedirles que apelen a su poder de síntesis y hemos ido seleccionando temas que a diario los vecinos, los asociados de esta cooperativa plantean como problemáticos para la ciudad de Santa Rosa. Así que bienvenidos todos una vez más. Los voy a presentar, fueron sorteados, están sentados en el orden que les tocó en ese sorteo, así que los voy a ir presentando en ese sentido, Leandro Alto Laguirre, que además por primera vez tenemos un intendente que está en funciones en el debate. Gracias por estar acá, Leandro, del Frente Cambiemos. La vemos allí, es la única mujer en este debate, Lara Overs del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Muchísimas gracias por estar aquí. Claudia Acosta, desde el pie, gracias, bienvenido. Martín Usay, Partido Socialista, gracias por estar aquí compartiendo este debate con nosotros. Me vengo para este lado porque lo tengo a Marcos Villegas, bienvenido. Está por supuesto Luciano de Inápolis, del Frejupa, candidato. Muchas gracias. Ricardo Araujo, gracias por estar acá. Recién llegado a Santa Rosa, vino corriendo. Gracias por estar hoy en este debate. Y José Muñoz, de Comunidad Organizada. Gracias. Bueno, vamos a pedirles, les decía, que sean sintéticos en los tiempos que manejen. Y al corte, tenemos pensados tres bloques, en cada uno de los cortes vamos a habilitar espacios para que los candidatos puedan debatir entre sí aquellos temas que hayan quedado pendientes o en los que hayamos notado, bueno, que hubo disidencias. Vamos a comenzar en el orden que fueron sorteados, después vamos a ir alternando ese orden para que no se vuelva monótono. Leandro, empezamos por la emergencia sanitaria, tema que conoces, estás en la intendencia, conoces muy de cerca, quizás la pregunta como está planteada tiene sentido también más para el resto que para vos, pero la pregunta está planteada así. ¿Cuál es la primera obra que hay que hacer para salir de esta emergencia sanitaria? Está en los fondos, supongamos, ¿no? Y se puede llevar adelante. ¿Cuál es la primera obra que hay que hacer? Sí. La primera obra, que más que obra, es lo que se está haciendo, es el Plan Director de Saneamiento de la Ciudad de Santa Rosa. Ese estudio que lo está realizando la consultora a través del financiamiento del BID y de Lenosa, se debería haber hecho hace 20 años, en donde Santa Rosa modificó el balance hídrico de la ciudad e incorporó el agua del acueducto del río Colorado, con el desbalance que significó, y pasamos a tener un sistema que estaba con presión, acostumbrados a todas las noches esperar que escuchar el agua cuando llegaba el tanque de agua, cuando el sistema pasó a tener presión, teníamos una red de agua potable que no tolera la presión. Pero la actualización del Plan Director es central y neurálgico para tomar las decisiones y que tiene que ver con la misma proyección y decrecimiento de la ciudad. Bien. Lara Overs, un minuto. ¿Cuál sería la primera, las primeras, una o dos obras por las que ustedes iniciarían si estuvieran en la Intendencia para atacar la emergencia sanitaria? Bueno, claro está, y hasta la vista de todos los vecinos de Santa Rosa y, bueno, de toda la provincia, que estamos sumergidos en una emergencia sanitaria hace más de unos años, lo cual demuestra una clara ineficiencia en la gestión de mi compañero Alto Laírre, y no solamente de él, sino que de los gobiernos anteriores, que tampoco tuvieron la capacidad ni la claridad como para gestionar obras públicas que tocaran los intereses necesarios para poder sobreventar esta crisis. Para nosotros, y lo planteo así también para todos los vecinos, se necesita un gran plan de obra pública que pueda, tocando intereses, poder generar lo necesario para poder salir de una vez por todas de esta crisis. Bien. Los hemos ido escuchando a cada uno de ellos en los días anteriores y les hemos ido preguntando y han tenido tiempo para explicar en detalle, ¿no? Esta problemática, principalmente la de la emergencia sanitaria. Pero bueno, aquí les pedimos un minuto. Claudio Acosta, ¿por dónde empezarías si hoy fueras intendente para atacar esta emergencia sanitaria? A mí me parece que lo principal, lo fundamental, es entender esto como un proceso. En primer lugar, hablar de emergencia sanitaria, estamos hablando de un tema de salud pública. Emergencia es una palabra que implica respuesta ya. O hay algo que hay un desfasaje entre lo que es la respuesta y lo que es la definición, o está mal definido, pero emergencia sanitaria en salud pública es una respuesta ya. Creo que es un proceso, que hay que hacer una lectura de todo este tiempo de lo que ha ocurrido, coincido con lo que se ha dicho hasta ahora. Esto no comienza ahora, sino que es consecuencia de políticas de Estado de todas las gestiones anteriores, tanto de un partido como del otro. Entonces, a veces se complica pensar de que en 4 o 6 años, como se está estipulando, se va a tener una respuesta acorde después de que el plan director se lleve a cabo. Entonces, uno se cabe preguntar, ¿por qué ahora están ofreciendo, los candidatos del bipartidismo, están ofreciendo soluciones cuando son los responsables de haber llegado a la emergencia sanitaria? Hay un plan director, hay fondos, ya se ha hablado de distintas... Bien, estamos en el tiempo. De distintas formas. Fue claro. Claro, para el vecino escuchar hablar de años, para aquel que abre la puerta de su casa y tiene los líquidos cloacales en la puerta, es una eternidad, ¿no? Martín Usay, candidato por el Partido Socialista. Bueno, nosotros lo que pensamos es, en principio, terminar el plan director, que es el instrumento que nos va a guiar las acciones a llevar adelante, armar proyectos ejecutivos de obra para ir llevando, para tener para el corto plazo y para el largo plazo las obras que se necesiten. Luego la búsqueda del financiamiento, que siempre eso es un cuello de botella que encuentran obras incluso de esta magnitud, que el presupuesto municipal por sí solo no podría llevar a cabo, tanto el financiamiento que corresponda, que podamos conseguir a nivel provincial, a nivel nacional, incluso de organismos multilaterales de crédito. Y también tener un equipo, me parece que en esto es fundamental, de gestión de proyectos, porque la interacción que se hace, sobre todo con el gobierno nacional y con los organismos multilaterales, se necesita tener respuestas acordes a lo que demandan esos dadores de fondos, podríamos decir, y que muchas veces se caen proyectos por no tener equipo profesional para esto. Bien, vamos a Marcos Villegas. ¿Por dónde empezaría día uno? ¿Sos intendente? ¿Por dónde empezás para atacar la emergencia sanitaria? Si es posible, ¿por qué lugar de la ciudad, no? ¿Por qué obra? Bien, creo que lo más importante de todo es entender el reclamo que las personas se están haciendo hoy en día. Creo que la ciudad, el pueblo, la gente, las personas, las familias han quedado a la deriva entre decisiones que han tomado los gobiernos, por ejemplo, de turno y también gestiones pasadas. Entonces, nosotros queremos crear una auditoría externa, porque sin dudas va a seguir ocurriendo el mismo problema que tenemos si no gestionamos y hacemos una buena administración. Una buena administración y una buena gestión, una gestión transparente a través de una auditoría externa que pueda hacer este ente el comunicador con la sociedad de lo que se hacen con los recursos, de la gente, de las personas, poder optimizar los recursos municipales para trabajar con lo que es la mantención, la conservación de las cloacas, de todo lo que tiene que ver con las cañerías de agua, trabajar con el personal porque se siente solo, está temorizado, tiene toda la presión de la ciudad y sabemos que con los créditos internacionales que necesitamos con provincia y nación, podemos abordar las mayores problemáticas. Bien. Luciano Dinácoli, Frejupa. Hace más de tres años y medio que el ingeniero Alto Laguirre nos viene prometiendo el plan director de obras. Es una necesidad que tenemos todos los santarroseños. Espero que lo termine. Si es así como se ha propuesto en el mes de mayo, lo vamos a analizar y lo vamos a poner en ejecución inmediatamente. Si no lo termina con la consultora privada que contrató, lo vamos a terminar nosotros. Pero no obstante ello, hay tres o cuatro obras que tienen el financiamiento ya de la provincia. Una de ellas es el trasvase de la Laguna Don Tomás hacia el Bajo Giuliani. Es una obra que cuesta más de 300 millones de pesos. La otra es la reparación de las estaciones de bombeo EB1 y EB2. También las plantas de tratamiento de líquidos cloacales son obras que ya tienen el compromiso de nuestro candidato gobernador de Sergio Silioto para poder llevarlas adelante y empezar a sacar a Santa Rosa de esta crisis. El plan de mitigación que hizo Berna en la ciudad de Santa Rosa demandó más de 600 millones de pesos y lo vamos a profundizar sobre la red de cloaca. Ya se hizo sobre la red de agua. Lo que vamos a instalar también son las válvulas reguladoras de presión de agua potable. Bien, estamos en tiempo. Ricardo Araujo, ¿qué piensa de esta emergencia sanitaria si usted fuera hoy el intendente? ¿Por dónde inicia? Bueno, lo primero que se necesita urgente es el plan director. El plan director es el que va a determinar la urgencia, las primeras necesidades. Pero primero, hay que regular la presión de agua en la ciudad para evitar que sigan reventando las cañerías. Segundo, poner el sistema a funcionar correctamente en el sistema de líquidos, vaciar la laguna, como se ha dicho, y avanzar con esos temas y terminar con el tema de los desbordes cloacales. Sí, lo escuchamos. José Muñoz de Comunidad Organizada. La ciudad de Santa Rosa fue preparada para 60.000 habitantes. Lo primero que hay que hacer cuando asume uno acá, me parece a mí, es parar todas las obras que se están haciendo de altura, porque estamos metiendo un montón de gente y después los caños explotan por todos lados. Está bien, son viejos, pero hay que renovar todo y hay que hacer una obra, como dice el plan director, cuando esté listo y tampoco buscar una nueva consultora, el que entre, porque no le gusta lo que se hizo. Yo creo que si el plan director da que estamos acorde a lo que hay que hacer y en la ciudad de Santa Rosa hay que hacerlo y parar todas las obras hasta que no esté solucionado el problema de las cloacas. Bien. Bueno, vamos a pasar a un segundo tema. Es uno de los temas que más preocupan en la ciudad y que más están afectando a los ciudadanos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del transporte urbano, de lo que pasa con el transporte de pasajeros, que hoy tiene en la ciudad una frecuencia de cada una hora. Hay que decir que son varias las ciudades en el país que están pasando por una crisis con el transporte, crisis que comienza cuando se eliminan los subsidios por parte de Nación. Así que vamos a otra vez a pedirles que apelen a su poder de síntesis, pero básicamente explicarnos cómo seguirían con el transporte urbano. Después, en todo caso, antes de ir a la pausa, vamos a poder hablar un poco de la importancia de los subsidios y subsidios no, subsidios sí. Vamos a comenzar por aquí, por Martín Ucey. Transporte urbano, un minuto. Nuestra propuesta tiene que ver con desarrollar un plan integral de movilidad que contemple todas las formas de moverse en la ciudad. Santa Rosa tiene un esquema, un paradigma de movilidad centrada en el automóvil. Nosotros entendemos que se debe modificar ese paradigma, eso implica trabajo, pero también mucha participación, que eso es uno de los ejes de nuestra propuesta. Y entendemos que se debe repensar el sistema de colectivos. Las primeras cinco líneas, desde que yo vivo en la ciudad de Santa Rosa, tienen el mismo recorrido, salvo con los cambios de la cabecera. Debemos pensar un nuevo esquema de recorridos. Y también pensar en un sistema de ciclovías que conecten a la totalidad de la ciudad de Santa Rosa, no como lo que existe hoy, que son ciclovías inconexas e inseguras. Y entendemos que, digamos, entre otras medidas, eso va a mejorar la circulación. Tenemos que apostar a mayor frecuencia. Entendemos que eso tiene cuestiones económicas, pero que se pueden conversar. Bien. Claudio Acosta. Sí, vamos por allí. Transporte urbano. ¿Qué hay que hacer con el transporte urbano? El transporte público para nosotros es un derecho. Tiene que ver con la gente que pueda llevar a los chicos a la escuela, tiene que ver con la gente que pueda concurrir a los centros de salud o al hospital. Es utilizado fundamentalmente por la gente de menos recursos y que más distancia está de todo el epicentro de la ciudad. Y por lo tanto no se le puede pedir a una empresa privada, que tiene una lógica de lucro y del comercio y de la ganancia, que piense en los derechos de la población. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece es que ante la quita de subsidios lo que ocurre siempre es que una empresa piense en su beneficio, que no le dé pérdida. Por lo tanto, quita vehículos de circulación, disminuye la frecuencia, no le paga a los trabajadores en tiempo y forma o hay cesantías. Por lo tanto, la variable siempre es el usuario, la población, el ciudadano o el trabajador. Por lo tanto, para nosotros hay que romper con el modelo de empresa privada para que el municipio sea a través de una cooperativa o de un ente quien gestione y garantice un derecho fundamental, que es el transporte público. Bien, bien. Hemos escuchado, y ahora voy a retomar por acá por Marcos Villegas, hemos escuchado ya varios diciendo eso, que el transporte tiene que ser un transporte que dependa más del municipio o de una cooperativa. Escuchamos, Marcos, qué opinión. Tenés un minuto. Yo coincido con mis colegas. Creo que el transporte público no tiene que ser un servicio tercializado. Estamos, por lo menos yo lo he usado durante mucho tiempo al transporte público y he visto siempre que las empresas que han estado, cuando no les cerraron los números, se fueron. Pegaron el portazo y quedamos nosotros, el pueblo, la gente sin el servicio, se llevan los recursos o el dinero. Ninguna de estas empresas quiebra. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante poder privilegiar las empresas locales de transporte, llamar a la licitación y entregarles a cada una de ellas las líneas y poder mejorar el servicio, bajar lo que cuesta hoy en día el boleto y poder optimizar todos los recursos y brindar un buen servicio a la gente, que es lo que está pidiendo hoy en día. Bien. Marcos Villegas es el candidato de Pueblo Nuevo. Luciano Dinápolis, candidato del Frejupa. Transporte Urbano, un minuto. Bueno, en realidad esto tiene un origen que es el acuerdo, el problema principal del transporte en la ciudad de Santa Rosa, tiene un origen que es el acuerdo de Macri con el FMI, la quita de subsidios hizo que la empresa tenga que hoy, donde había ocho líneas hay siete, y haya muchísima menos frecuencia y es lo que sufren los vecinos. Por supuesto, hay contratos vigentes y nosotros lo que vamos a hacer, lo que estamos proponiendo es estudiar esos contratos, ver, a ver si se pueden optimizar los recorridos, pero no obstante ello, también comparto con lo que decían algunos de los compañeros, en realidad lo que hay que buscar es una alternativa a esto, entonces nosotros lo que tenemos pensado es hacer un sistema de recorridos circulares en la ciudad de Santa Rosa, a través de, se puede analizar a través de una SAPEM, como hizo uno de nuestros compañeros en la interna, o puede ser a través de un ente autárquico, incluso con asociación como la cooperativa u otras instituciones de la ciudad. Bien, vamos a escuchar la opinión de Lara Overtz, que es la candidata por el movimiento socialista de los trabajadores. Lara, un minuto para hablar del transporte urbano. Bueno, tenemos empresas casi monopólicas de transporte, las cuales recibieron millones en subsidios y no invirtieron un peso. Claro, está en el servicio que ahora están brindando, que es malísimo, se rompe, tardan en pasar y ahora encima quieren aumentar el boleto. Ahora lo que yo lo llamo a preguntar a los vecinos de Santa Rosa es, ¿la empresa de transporte está perdiendo? Porque argumentan estar perdiendo cuando con los subsidios no perdían. Ahora que no los tienen, están perdiendo o están ganando menos en realidad. Porque esa es una de nuestras propuestas, que es eliminar el interés del empresario, porque el transporte público es un derecho y tiene que estar garantizado por el municipio, que es un brindador de servicios, a lo cual no deberíamos buscar sacar una ganancia de esto. ¿Cómo? Si lo busca el PJ, o cambiemos que a través de subsidios o de ayudas a las empresas planean seguir bancando esto y tratando de lucrar con un derecho básico para nuestra población. Bien, vamos a escuchar la opinión de Leandro Tragir, quien es hoy intendente, y bueno, que justamente están ahí en el impas, ¿no? De la eliminación del subsidio y replanteando el servicio. Entiendo que está modificándose o que está abierto a modificaciones todavía. Sí, uno de los principales trabajos que estamos realizando para mejorar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros y lo que es la movilidad urbana de la ciudad es el proyecto, y que se empezó a ejecutar ahora, del asfaltado de los recorridos de los micros en los distintos barrios de la ciudad. Que cuando caían 5 milímetros directamente, no solo que no entraba el transporte público de pasajeros, sino que no podía entrar una ambulancia, la policía, el vecino no podía salir para ir a trabajar, para ir a hacer sus compras, para llevar al chico a la escuela. Y de la misma manera también estamos trabajando en lo que es el nuevo código urbanístico de la ciudad y el código de edificación de la ciudad para poder garantizar que cada barrio pueda desarrollar su propia vida en el barrio. O sea, vos tenés una casa, que el chico puede ir caminando a la escuela por proximidad, que pueda desarrollar su trabajo, porque hoy el transporte público de pasajeros, más que transporte público, es transporte escolar de pasajeros. Bien. Vamos por aquí, Ricardo Araujo. ¿Qué opinión tiene con respecto al transporte público? Bueno, yo creo que como el sistema, de lo único modo que puede funcionar es mediante subsidios, porque con los costos que ha generado el gobierno nacional en el transporte, es imposible que se pueda mantener un boleto económico para la población. Como se va a subsidiar, no se puede subsidiar la ganancia empresaria, tiene que haber un sistema propio de transporte, la municipalidad tiene que tomar su propio ejemplo, el EMSU es un ejemplo de mejor servicio, por lo tanto, implementar una empresa de ómnibus propia, al estilo de lo que fue el EMSU, y garantizar el transporte básico para toda la población, con un sistema que recorra, con colectivos especiales, las zonas, como dice ahí el señor intendente, que son zonas de difícil acceso, y otros colectivos en la zona céntrica. Lógicamente eso no implica que si alguna empresa privada quiere poner un sistema de transporte aleatorio, lo haga a sus costos. Bien. José Muñoz, Comunidad Organizada. Cuando me hicieron el reportaje el otro día, yo dije que una sola empresa en la ciudad no sirve. Hay que poner dos empresas, y si las empresas no dan la respuesta que el público necesita, yo pienso que hay que, la municipalidad, tomar las cartas y asociarse a la cooperativa de la publicidad o cualquier otra cooperativa, o a empresas locales, ¿no es cierto? Pero no dejar solo a las empresas, porque ya hubo en Santa Rosa, quienes tenemos cierta edad, una cooperativa en un momento dado que no dio resultado. De hecho no sigue existiendo, quiere decir que no dio resultado. Entonces pienso que por ahí hay que hacer empresas mixtas, no tenerle miedo, y asociarse entre la cooperativa con otras instituciones, para llevar a cabo al vecino todas las respuestas y las necesidades que tenga. Bien. Bueno, vamos a proponerles, para romper un poco esta lógica, una suerte de ping-pong, una picadita, un picadito, con tres temas que son muy importantes, que se están debatiendo, pero para conocer un poco más el perfil político, el perfil de cada uno de estos candidatos y de la candidata que tenemos esta noche aquí compartiendo este debate, temas que se están discutiendo en el plano nacional, principalmente. Voy a comenzar por el orden que fueron sorteados, Leandro Alto Laguirre. Uber sí, Uber no. El tema Uber ha sido un tema bastante polémico. Uber en realidad es una aplicación de celular con la prestación del servicio. Hoy por hoy Uber no está, vamos a decir, validado legalmente en la Argentina, en otros países es un servicio que funciona, pero en nuestro país tenemos regulado a través de cada una de las ciudades la prestación del servicio de transporte. ¿Estarías de acuerdo con que esté en Santa Rosa? Hoy por hoy no está legalizado, o sea, hay que analizarlo y ponerlo en igualdad de condiciones. No hay tiempo acá, así que les pedimos que sea lo posible. Es estar en igualdad de condiciones que en los sectores que hoy están prestando el servicio. Porque hoy tenés el servicio de taxis que tiene que cumplir con un montón de exigencias y Uber, esa aplicación, la gente que presta el servicio a través de Uber, se adapta y que tiene menores costos, tiene otra realidad. Leandro, se está discutiendo y se presenta nuevamente el proyecto por el aborto legal en el país. ¿Estás de acuerdo o no? Lo que he manifestado públicamente es que no comparto la penalización del aborto, pero no estoy a favor del aborto. Es una cuestión que debe ser analizada en particular. Lo que entiendo, no soy un especialista, o sea, por profesionales, o sea, por idóneo. Y bueno, tiene que ver con el sistema de salud en particular. Se habla de una cuestión de derechos, pero es una situación bastante compleja. Y una última, cannabis medicinal. Aquí, como en el país, hay familias que están pidiendo desde hace tiempo por el autocultivo. Hay especialistas que dicen que los municipios, las provincias pueden avanzar si hay voluntad política en este tema. ¿Estás de acuerdo con el autocultivo, sí o no? Lo que he tomado conocimiento también es que la producción de cannabis con fin medicinal está avanzando, no solo en el mundo, sino también en la Argentina. Y después, sí hay que tener los cuidados medicinales porque las plantas y los productos que se utilizan hacen que tengan distinta presencia de distintos metabolitos. ¿Estarías de acuerdo con el autocultivo? No te sé decir porque no soy un especialista. O sea, siendo ingeniero agrónomo, sé que hay que tener muchos recaudos en la producción. Teniendo un buen asesoramiento se puede tener un autocultivo. Bien, vamos a Lara Ubers, le vamos a preguntar por estos tres temas también. Lara, Uber, ¿sí o no? Claramente no y bueno, en lo principal por la precarización laboral que implica el caso de Uber y que también se perdería la posibilidad de mejorar un servicio de transporte público y darle la posibilidad a una empresa que venga y se lleve ganancias. Tenés el pañuelo verde, así que la respuesta a la segunda pregunta básicamente está dicha, ¿verdad? Sí, claramente sí. Vamos a seguir apostando no solamente por la pelea de la interrupción voluntaria del embarazo, sino por la aplicación correcta de la ILE. Y la tercera pregunta de este ping-pong es autocultivo, un reclamo y aparte hay una ley que no termina de implementarse. ¿Estás de acuerdo con que puedan avanzar los municipios, las provincias podrían avanzar en el autocultivo? Totalmente de acuerdo. En darle un marco legal a esas familias, de eso estamos hablando. Me voy con Claudio Acosta. Claudio, Uber, ¿sí o no? No, Uber no. Uber tiene que ver con la situación económica, en donde cada vez hay más gente que trata de subsistir como puede, precarización laboral e inseguridad también. ¿Aborto legal? Por supuesto, es un problema de salud pública, es un derecho fundamental de las mujeres y a nosotros nos parece que la ley que se está por discutir tiene que ser aprobada y para nosotros es un tema fundamental. De hecho, nosotros trabajamos, militamos y movilizamos en función de un derecho elemental de las mujeres. Autocultivo, cannabis medicinal, ¿sería interesante que la ciudad pueda avanzar para darle un marco legal a las familias? Totalmente. Es cierto que hay investigaciones, hay intereses de por medio, sobre todo en la industria farmacológica, pero está comprobado que la epilepsia refractaria responde muy positivamente a ese tema. Hay hechos concretos y ejemplos sobre eso acá en Santa Rosa. Creo que el autocultivo es una salida de paso, pero que hay que apuntar a que el Estado, a través del INTA, a través de la universidad pública, puede investigar, cultivar y garantizar que llegue a las familias que lo requieren. Claudio Acosta, desde el pie y vamos con Martín Husey del Partido Socialista. Martín, Uber sí, Uber no. Uber no. Le hice la misma pregunta en febrero cuando nos visitó la Intendenta Socialista de Rosario y ella me dice, mira, nosotros usamos la tecnología disponible, ¿por qué? Porque la gran ventaja que tiene Uber respecto del sistema de taxis tradicional es la cantidad de servicios que brinda. Entonces, con una aplicación que nosotros desarrollamos en el municipio, podemos, si somos mujeres, podemos elegir taxista mujeres, podemos parar con tarjeta, digamos, podemos ver dónde viene el vehículo. Hay otras alternativas, digamos, para actualizar. Existe una alternativa siempre que el Estado esté más presente respecto del desarrollo de ese servicio. Bien, ¿aborto legal? Como, digamos, los socialistas desde hace muchísimos años venimos trabajando en la legalización y en esto, como en el tema siguiente, lo que existe es, digamos, una ley que viene atrás de la realidad, de lo que cotidianamente ocurre respecto del aborto. Me parece que debemos garantizar que esas prácticas que hoy se realizan, se realizan de manera segura y con muy baja nivel de mortalidad. ¿La autocultivo, Martín, pensás que podría el municipio avanzar en un marco legal? Sí, lo mismo que lo anterior, digamos, la ley viene atrás de la realidad. Hoy ya muchas familias, no solo la patología que dice Claudio, sino que gente la utiliza para aliviar ciertos tratamientos. Nosotros creemos que se debe, primero, legalizar, porque hoy no está legalizado el autocultivo, y a su vez debe haber, como existe en algunas ciudades, laboratorios que identifiquen... Gracias, Martín. Yo los voy interrumpiendo porque tenemos mucho por delante todavía. La idea es, básicamente, si están de acuerdo o no están de acuerdo con el tema. En todo caso, ahora en la pausa pueden, si quieren, extenderse o discutir alguno de estos puntos. Me voy con Marcos Villegas, Pueblo Nuevo, Uber, sí, Uber, no. Uber, no. Uber, no, porque, por lo que dicen los compañeros, también, cada uno de ellos, creo que no es una solución para la ciudad, que se lleven el dinero a otras empresas, empresas multinacionales de afuera, creo que hay que mejorar el servicio público de taxis en la ciudad. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? ¿Aborto legal, seguro y gratuito? No. Nuestro partido, Pueblo Nuevo, es el único partido de la provincia que está a favor de la vida y en contra, rotundamente, del aborto libre, gratuito y seguro. Autocultivo, estamos hablando de cannabis medicinal. ¿Hay que darle la oportunidad a las familias, hay que protegerlas para que puedan producir? Estoy hablando con neurólogos y es muy importante el avance que se ha tenido con el aceite de cannabis. Ellos dicen que se necesita un método experimental de 10 años. Yo creo que si se logra legislar, yo estaría de acuerdo con el monocultivo. Vamos con Luciano Dinápolis, candidato a intendente por el Frejupa. Luciano, Uber sí, Uber no. Bueno, ya lo he manifestado, Uber no. Estoy en contra de la presencia de las multinacionales en este sistema y como decían los compañeros, Lara, Claudio, es una muestra más de la precarización laboral. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? En ese tema, vos sabés, yo lo he dicho, voy a opinar a título personal. Mi lista, por supuesto, que es mucho más amplia y me parece que es un tema estrictamente personal. A título personal lo he manifestado. Estoy absolutamente convencido a favor de la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. ¿Cannabis medicinal? ¿Hay que acompañar a las familias en el autocultivo? Sí, no tengas dudas. De hecho, me junté, estuve reunido también en estos días con los padres de Iñaki. Tenemos casos, como decía, para la epilepsia refractaria, como decía Claudio acá, que son evidentes cómo se ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Así que estoy de acuerdo. Ricardo Araujo, vamos a consultarle. Uber sí, Uber no. Uber no. Yo creo que reemplazar un sistema de taxis que tiene una tradición excelente como la que tenemos nosotros, que se puede perfeccionar por un sistema monopólico que le da beneficios a empresas y perjudica a los trabajadores, no. ¿Aborto legal, seguro y gratuito? Educación, prevención y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. ¿Cannabis medicinal? ¿Qué piensa del autocultivo? Bueno, creo que es un tema científico que tiene mucho tratamiento público y científicamente todavía no se ha avanzado tanto, pero soy vecino de Iñaki y estoy conmovido por lo que está viviendo esa familia. Del Frente Popular Pampeano, Ricardo Araujo. Y cerramos esta ronda con José Muñoz de Comunidad Organizada. ¿Uber sí, Uber no? No, competencia ilegal. ¿Qué piensa del aborto legal, seguro y gratuito? No, nosotros estamos por las dos vidas, no es el único partido. De hecho, nuestro eslogan es por la vida, el trabajo, la inseguridad y contra la droga. ¿Cannabis medicinal? ¿Qué piensa del autocultivo? No, tiene que estar regulado por el Estado, me parece que el autocultivo no es una solución, pero sí el Estado tiene que dar la respuesta a todas las personas que lo necesitan. Bien, vamos a ir a una pausa, pero quedan varios temas ahí, me parece que hubo varias disidencias, ¿no? Principalmente el tema del aborto es el que divide aguas, es una cuestión de Estado, es una cuestión personal. Digo que, voy a empezar por ahí, Claudio, no sé si se presta para el debate el tema, ¿no? Vos que sos médico. Yo creo que es un tema de salud pública, y esto tiene que ver con la cantidad de muertes que existen, que se producen por los abortos en condiciones inadecuadas, insalubres. Y generalmente, en la mayoría de los casos, son mujeres pobres y con bajos recursos. O sea, que hay una diferencia de clase también en relación a lo que es la interrupción, a las posibilidades y a los derechos. Aborto existió, existe y va a existir. De lo que se trata es de poder brindar una atención adecuada a esa situación. Nosotros en el centro de salud, yo estoy a cargo de un centro de salud, y nosotros hacemos hasta la semana 12 acompañamiento de aquellas mujeres que, en determinadas situaciones, acceden para poder solicitar la interrupción. Y termino con esto. Esto, además, no es algo que se hace a puertas cerradas, escondidas. Además, nosotros tenemos una historia clínica, esto se escribe, se pide la medicación al Ministerio de Salud. Digo, hay avances sobre esto. Ahora, también es cierto que con la ley no alcanza. Me parece que los avances, y entre ellos la posibilidad de que sea ley, me parece que es producto de la lucha y de la movilización de las mujeres en sus derechos. Y hay que recordar que desde 1991, 21, perdón, esto está contemplado en el artículo 86 del Código. Casi 100 años. Y, sin embargo, ocurrió hace poquito que una niña de 11 años violada fue obligada a ser madre. Bien. ¿Alguien más quiere sumar algo con respecto al tema? Sí. Yo creo que no podemos estar hablando de salud cuando estamos hablando de un aborto, de, como se le llama a través de un eufemismo, interrumpir un embarazo. Creo que de ninguna manera es un aborto. Aproximadamente 258 casos de muertes de mujeres se producen. Entre ellos, unos 55 casos se da por aborto patológico y entre 2 y 3 casos por un aborto clandestino. Y estamos hablando de salud con respecto a un aborto clandestino. Hemos estado, sin ir más lejos, y esto seguramente la mayoría que ha estado recorriendo los barrios lo sabrá, en diferentes barrios de la ciudad, hablando con las personas, con familias muy numerosas. Y lo primero que nosotros le preguntamos, porque nuestra lista, toda nuestra lista, no tenemos listas mezcladas, cada uno de nuestros candidatos de la lista ha certificado que está a favor de la vida, por eso decimos que es el único partido a favor de la vida. Y nos han dicho las familias, mirá, esos 4 chicos son míos, esos 6 son míos, esos 7 son míos. Nuestra necesidad es muy difícil poder llevarla adelante porque estamos en un estado de pobreza. Entonces, tenemos la estadística, por ejemplo, en la ciudad, que la mayoría de las familias en estados de pobreza no son las que abortan, son las que dan vida. Entonces, no es un tema de salud, no es gratuito porque va a tener que pagar el Estado, vamos a tener que pagar todos nosotros, y no es seguro porque toda cirugía, todo aborto quirúrgico conlleva sus complicaciones y hay casos de muchas muertes. Gracias. Sí. Sí, bueno, principalmente decir que el aborto legal, seguro y gratuito es una duda también de la democracia y de la plena soberanía sobre nuestros cuerpos de las mujeres. Nuestra lista está compuesta 100% por personas a favor del aborto, a diferencia de, bueno, de un pueblo nuevo y sus candidatos. Entonces, tratar de ir sobre las elecciones de las mujeres me parece que es totalmente algo que ya quedó en el medioevo, ya no, la juventud no da para más y ya el contexto social lo pide a gritos. Ya hubo una gran ola verde que trajo, bueno, como fruto soy yo, por ejemplo, de esta militancia que nos ha movido a las calles todo el tiempo y para nosotros esencialmente es aborto legal, seguro y gratuito y no mezclarnos con los antiderechos como proponen ciertos candidatos. Gracias. Sí, vamos cerrando. Sí, una cosita, además, ni la ley ni las consultas médicas que se llevan a cabo diariamente y cada vez más por las mujeres acá en Santa Rosa obliga a la mujer a abortar. Muy claro. Bien. Pueden, si quieren, interactuar. Habilitamos dos minutos para el debate. No, con forma de que dice ella que una mujer es dueña de su cuerpo, estamos de acuerdo, es dueña de su cuerpo, pero no del cuerpo que lleva dentro. Nuestra constitución habla que hay vida a partir de la concepción, hay un ADN, es cuestión de maduración, llamámoslo como lo queramos llamar, embrión, feto, síguo, es cuestión de tiempo. Hoy yo estoy hablando porque alguien me dio a luz. Quiero decir que coincido plenamente con Claudio Acosta y me parece muy perjudicial para la salud pública que en cuestiones de salud intervengan cuestiones religiosas. Ya nos ha pasado que eso nos ha llevado a desastres muy grandes. Como aquellos que pretenden no vacunar a los niños y esas cosas. Gracias. Creo que los científicos están por encima de lo religioso. Creo que no es una cuestión de religión ni de fe. La constitución dice que a partir, hay vida en el vientre de la mujer a partir de la concepción y la constitución no es religiosa. Es un tema que se está debatiendo en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, seguramente será difícil ponerse de acuerdo, pero están bastante claras las posturas de cada uno de los candidatos. Hacemos la primera pausa y ya venimos para seguir repasando diferentes temas.